¿Qué pasa? ¿Sigues preocupado sin poder dormir? Sí, es que los precios de las casas siguen bajando y además hoy me enteré que los vecinos perdieron su casa. ¿Y qué vamos a hacer? Te atrasaste y no puedes con los pagos de tu casa. Estás en Forcruiser y ni siquiera puedes venderla porque ya ha bajado de valor. No te preocupes, hemos ayudado a recuperar muchas propiedades. Queremos ayudarte a ti también. Qué bueno que llamamos. Y qué bueno que ya va a poder dormir. Tu casa es el patrimonio de tu familia. Recupérala, llama ya.